Se pide en calma y Perú empieza a subir, 3 por 1, un saque mate de Cecilia del Risco Doble y otro punto para Perú, le dan, chapó en la net y hay en consecuencia, bola para China Cecilia está ahí, violentamente, Perú empieza a volver a su ritmo de juego 3 para Perú, 1 para el representativo chino Ya está vibrando en la mauta, de a poquito Pegaso, Omnibus y camiones, equipo campeón en calidad automotriz Pocho Ropidiosi, el equipo peruano ha crecido en este segundo set Sobre todo porque ha acabado los medios de lado Además, la jugadora del Risco ha vuelto a darle consistencia a este equipo Lo que sí creo Miguel es lo siguiente En la recepción, en el extremo final de la cancha No está tan seguro Perú como anoche frente a Estados Unidos Xen Meizu Cayó Aurora y punto para China, 2, 3 para Perú Regia Sof, mucho más suave, es 100% vegetal Bien bloqueada Gina Torrealba que no le pegó bien Y empata China 3 a 3 3 minutos con 59 segundos Y angiang, Gina Torrealba Otra vez Gina El bloqueo fuera y bola para Perú Corre Beníz Allí la tiene Recibe Xen Meizu Y mató San Gonfan Recoge el balón El equipo chino Lleva siempre contigo tu llavero chiquet Y lleva el sabor Interpretando el pensamiento de Don Alfonso Luego de esa jugada Efectivamente la recepción del Perú no está a la altura del partido de ayer En la parte de atrás de la cancha Ayer contra Estados Unidos fue la mejor arma del triunfo Hoy día están fallando en ese sentido las muchachas A China la ofensiva China 3, 3 Perú 5 minutos cumplidos, segundos es El primero para China, 15 a 1 En 14 minutos, 21 segundos Se prepara Xen Meizu Recibe Beníz Lista Gina San Ronfan Desde atrás Cecilia del Risco Van Littin No falla ninguna Y ahora pasa China Popular adelante 4 a 3 Marco un cariño de shampoo Distribuye resta Pedidos al 23, 41, 6, 4 Se va Cecilia del Risco Y ha ingresado Y ha ingresado Silvia León Sigue sacándose en Meizu La chunga Para Silvia Providencial ingreso Y recoge el servicio Y recoge el servicio Gina Torrealba Viene con fuerza Lo vi dentro Desde aquí nos pareció que esa pelota picó dentro El juez con bandera en alto Señaló fuera de la cancha Y sirve China Chen Yaquion Deniz Mala la jugada Y punto para China 5-3 Spray La bebida oficial del Mundial de Vole Ahora en tamaño litro Esta es una transmisión extraordinaria De Panamericana Televisión Llegando a todo el territorio de la patria Vía satélite a Loreto y al Noro Oriente Gracias a que Caray 7 Radio Televisión Peruana Se aúna la cadena de Panamericana Televisión Vía satélite también para China, Japón y Brasil 6 China 3 Perú Tiempo pidió Mambo Park Ahí está Consuelo y Chocan Y en el otro extremo El estratega del equipo chino Que va en ventaja de 6 por 3 Bien Este segundo So Perú empezó brillantemente Jugando con la tranquilidad y con la solvencia Que habíamos observado en el partido frente a Estados Unidos Pero se ha dejado estar Está fallando mucho la zona de la recepción Sobre todo la parte trasera Del sector defensivo del equipo peruano Y las chinas que son muy rápidas Que son muy vidas Están aprovechando excelentemente esos claros Observó bien Cecilia Tahit Y dejó pasar Para servir Silvia León 7 minutos 45 segundos Segundo set No debió pasar esa bola Y Lamping la colocó Sistema por más cuenta corriente que gana intereses en ahorros Banco de crédito 6 por 3 Raquel Cecilia Tahit Bola para Perú Aurora Ebedia En la NEL Quelan Cecilia Tahit Raquel Chumpitas Y Carmen Pimentel Ese hueco no estaba cubierto Se arrojó tarde Silvia León Y otra vez bola para China Popular Sun Jin Fang se prepara Aurora tropezada casi con Gina Torrealba Carmen Pimentel Con fuerza Lamping Shen Meizu Carmen Avisada y lenta Gina Cecilia bien ubicada Y un violento balonazo Que pica en campo De China La propia Cecilia Tahit Tun Jin Fang Gina Carmen Pimentel Tun Jin Fang Alba Silvia León Gina Torrealba Punto para Perú Datun es auténtica garantía Tiene servicio especializado en todo el país Con Jin Fang Y juegan bien a dos Shen Meizu y Zhang Ron Fang Bola para China China seis Cuatro tiene el representativo Peruano Gina Torrealba Pasa de espaldas a dos Siete China Y cuatro Perú Esta primavera ponte práctica Ponte licuadora Zambin En acción Raquel Carmen Le da con fuerza Pero echó la bola del terreno Ocho a cuatro Diez minutos Quince segundos Segundo set Que nos dice Irma Cordero Pienso que Perú No está realizando La actuación Con Estados Unidos Porque es un voleibol diferente China es potente Por momentos Por momentos juega rápido Por momentos juega fuerte Violento Con una defensa extraordinaria Perú está rindiendo tributo A un extraordinario rival Como es China Pero Sin desmerecer Que Perú Sigue mostrando Que también es un gran equipo Aurora Gina Sang Rufan Para la cancha Punto para Perú Cinco Yo tomo cristal Porque cerveza cristal Es mejor Cinco contra ocho Sang Rufan Y finalmente No hace una seguidilla De puntos Perú todavía La necesita ¡Feliculo! ¡Felicula! ¡Felicula! ¡Felicula!